Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el mercado, si va a ir a esa zona de máximos o por el contrario, estamos en un momento de consolidación y también con cierto peligro bajista. Tres claves importantes, primero, los flujos. Fijaros, se entra en la renta variable de Estados Unidos, pero sale de Europa. Ahí tenemos una pista de dónde está la fuerza. Segundo, justo eso, el momentum. Fijaros que estamos viendo en Estados Unidos, como sí que tenemos salto por encima de la media móvil de 125, pero es verdad que todavía a nivel de fortaleza del mercado se concentra en los 7 magníficos. Ahí está el interés. Y tercero, los niveles clave. Como siempre, el S&P tiene que superar los 4.430, de ahí tenemos 4.500, 4.600. Toda ya muy cercana a los máximos. El IBEX no debería perder ahora mismo la zona de los 9.300 y someterá presión a zona de los 9.430. Por encima, también tenemos extensión hasta los 9.500. Hasta la próxima.